Tengo que tener un vuelo. Vamos para acá. ¡Claudia! ¡Vamos! ¡Calpe! ¡Sienta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cada para acá! ¡No! ¡Claudia! ¡Hijo de puta! ¡Claudia! ¡Claudia! Nuestro querido colega y amigo, el investigador profesional Miguel Aceves, presentó un caso verdaderamente escalofriante. Vamos a conocer de sus propias palabras qué es lo que le llegó a sus manos. Para más videos como este, les invitamos a visitar su canal Voces Fantasmales. Les dejamos el link en la descripción. Este es el documento. Nuestra seguidora y amiga Tina Macripo nos ha hecho llegar desde Roma, Italia, un caso muy particular. En la década de los ochentas, una persona toma la decisión de quitarse la vida ahorcándose de un tubo en un cuarto de baño. Algunos años después, pero en la misma década, los familiares de Tina llegan a vivir a ese lugar. Y durante la grabación de una cinta magnética, registran una serie de extraños sonidos aterradores parecidos a voces o gruñidos de origen desconocido. Aunque pudiera haber algunas explicaciones lógicas y científicas de por qué se registraron estas anomalías, es casi inevitable relacionar el audio con el trágico hecho aquí acontecido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿Cuál cuchillo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Pues... Pero está lloviendo. Vea, vea. Amarra esta vieja así, yo voy por la otra, las co信imos del pelo, la agarramos a pata, la subimos del carro y nos largamos de aquí. Listo. 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 De ninguna... Una bolsa... ¡Una bolsa! La bolsa que no está lloviendo. Para tapar la cámara. Mete la cámara acá, mete la cámara acá, po... ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Vamos, que esta vieja... ...fue por allá para que no se le vuelva. ¡Yo tengo para acá! ¡Claudia! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga para acá! ¡Claudia! ¡Hijo de puta! ¡Claudia! ¡Lárguese! ¡Mi pierna! ¡Quieta, quieta! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos para la casa! ¡Víctor! ¡Sal ya! ¡Víctor! ¡Venga, venga, venga! ¡No, venga! ¡Espera y verá! ¡Víctor, weón! ¿Qué pasó, weón? ¡Ahí está mi camisa! ¡Por allá está mi camisa! ¡Venga, venga! ¡Venga, que te lo saco, weón! ¡Hijo de puta! ¡Resh, weón! ¡Téngala acá! ¡Téngala acá! ¡Presión de acá! ¡Presión de acá! ¡Présele, présele, présele! ¡Huevón, rápido! ¡Ay, me pierdo! ¡Ay, puta! ¡Ay! ¡Qué maldito! ¿Qué fue eso? ¡Esa mierda, huevón! ¡Esa mierda! ¡Hue puta! ¡Huevón, Claudia nos está dando bala, hermano! ¡Esa está muy peligrosa ya! ¡Eso ya no es una rumba, huevón! ¡Eso ya está peligroso! ¡Mari! ¡Mari! ¡Mari, marica! ¡Deje de grabar, huevón! ¿Usted qué hace grabando, marica? ¡Vámonos! ¡Hue puta! ¿Usted no entiende lo que está pasando aquí, marica? ¡Ay, vámonos nosotros, vámonos! ¡Huevón! ¡Huevón, le invitamos a armarnos! Acá hay dos descompetas, acá hay dos descompetas. Bueno, muestre a ver dónde están esas hijueputas. A mí no me domina nadie. ¿Sí me entiende? ¿Está conmigo o no? Vamos a buscarse ahí, ¡hue puta, vieja! Vamos, vamos. Y si hay que meterle un tiro por el culo, lo metemos. ¡Huevón, calma, ya! ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Vean, marica! ¡Ya estoy asomado, hueputa! Démosle la vuelta a la casa y miramos si está por ahí, ¿sí? Si no, si no, volvemos por estas viejas y nos vamos ya, nos vamos ya, ¿sí? Si la pillamos, huevón, le das un tiro a una pierna o algo así, tampoco la vas a matar, huevón, ¿sí? Pero, marica, es que ella me tiró... ¡No, yo le doy el tiro que me echó! ¡Yo sé, yo sé! ¡Huevón, yo no tengo miedo a nada! ¡No tengo miedo al diablo! ¡No tengo miedo a nadie, ¡hue puta! ¡Salgame, higüeputa! ¡Higüeputa, que estamos armados! ¡Se está armado yo también, higüeputa! ¿Y qué va a hacer? ¿Quién es más perraco? ¡Marica! ¡No, marica! ¡No, mire, está mirando para atrás! ¡Está mirando para atrás! ¡Yo no me la dejo ganar! ¡Salga! ¡Va a ganar de lo que se arrepienta! ¡Salga, gran hijueputa! ¡Claudio! ¡Salga, no, marica! ¡No, no, no! ¡No, huevón, vamos! ¿Dónde estás, higüeputa? ¡No, cual! ¡Vámonos, higüeputa! ¡Vámonos! ¡Salga a ver! ¡Vámonos! ¡Salga, higüeputa! ¡Salga a ver! ¡Qué va a hacer, higüeputa! ¡Salga a ver, marica! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Puta! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Háblale! ¡Víctor! 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 Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. ¡Víctor! 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 ¡Víctor!